Por presuntamente influir en una subalterna con fines partidistas, respondió en audiencia ante la Procuraduría Regional de Santander, Johnny Walter Peñalosa Niño, exalcalde del municipal de Oiva. A Peñalosa Niño se le cuestiona por presuntamente utilizar su empleo en el 2015 para presionar a una funcionaria que se desempeñaba como auxiliar en la administración de Oiva, con el fin de que ella y su familia apoyaran a Eduard Julián Díaz Rodríguez, futuro candidato a la alcaldía del mismo municipio. Consideró el ente de control que el exmandatario municipal pudo haber generado la ruptura del equilibrio y la imparcialidad necesarias en cumplimiento de su función al servicio de la comunidad. Dentro de las normas posiblemente vulneradas, el disciplinable podría haber actuado con desconocimiento de las prohibiciones para los servidores públicos, a excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial en los órganos electorales de control y de seguridad a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido 1. acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima cometida con dolo por considerar que el investigado tiene una formación académica especializada y suficiente para prever las consecuencias que le acarrearía la realización de un comportamiento contrario a sus deberes y prohibiciones que debe observar en su vida pública.